Debido al aumento de las vulneraciones a la prensa y de la restricción al acceso a la información pública en El Salvador, diversas instituciones han unido esfuerzos para erradicar estas prácticas. Como parte de ese esfuerzo, este miércoles se lanzó el proyecto La Libertad de Prensa, el Acceso a la Información y la Democracia en El Salvador, el cual pretende monitorear de mejor manera estos problemas y reforzar la capacidad de la labor de los comunicadores. El asocio está conformado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y operado por el Instituto de Derechos Humanos, IDUCA. También por la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, la Federación Internacional de Periodistas, cuya sede está en Bruselas, Asamblea de Cooperación por la Paz, ACPP. Para su ejecución, la Unión Europea brindará apoyo financiero de 499.500 euros para un periodo de tres años. Periodistas a nivel individual, los medios independientes digitales, también participan en el proyecto 1.500 estudiantes universitarios y 10 universidades, 4 del interior del país, 6 de la capital, 16 medios locales y 10 organizaciones ciudadanas y de derechos humanos. Durante el lanzamiento, se realizó un conversatorio sobre desafíos que implica ejercer la profesión. Los panelistas lamentaron la falta de interés que ha existido para la protección del gremio. El único documento legal que garantiza en términos generales la libertad de expresión es la Constitución de la República en su artículo 6. Luego de eso no tenemos ninguna ley para proteger en sí la labor periodística. Aseguran que se pretende presentar una nueva propuesta de ley para protección de periodistas y esperan que esta vez sea aprobada. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.